¿Qué onda mis sistemados? ¿Qué tal están? En este video te voy a enseñar cómo puedes conseguir estos 5 personajes, los guantes de box, 4 proyectos de armas y este fantástico gesto. La ruleta de la FHJ18 legendaria ya la tenemos disponible junto con el personaje de la rastreadora urbana con un menos 20% de descuento. Así que espero que te guste este video dale un like y bueno una vez dicho eso pues nos vamos a meter a la tienda y nos vamos a ir al apartado de lotes ya que tenemos 5 lotes diferentes pero estos lotes no te dejan ver el contenido que tienen por lo tanto yo te voy a decir que es lo que contienen para que puedas conseguirlo. Por ejemplo la caja de guantes dorados viene con la skin o el personaje de esta Scarlet y también vienen los guantes de box para que puedas conseguirlos. La caja de operaciones en la jungla viene con el personaje o la skin de Soap y viene un proyecto de la KN44 la cual está muy chula. La caja de aguijón amargo viene con este personaje o skin de cero y con un proyecto de la Fennec también contamos con un gesto que se llama Quebec que es muy sencillo el gesto. Pasamos con la caja de semental irradicado que aquí vas a encontrar esta skin de Otter un proyecto de la FR.556 y este gesto que es el que te digo que está muy chulo y yo creo que es uno de los que mejor valen la pena. A mi me gusta bastante este gesto y a ver si lo puedo conseguir. Y por último tenemos a la caja por encima de la ley que viene con este personaje o skin de Seraph. Viene con un proyecto de arma de la CBR4 y también contamos con un gesto que se llama Voy Por Ti que también este gesto no está nada mal y también está muy chulo como el anterior. Como les digo en la pestaña de lotes tenemos estas 5 cajas diferentes y todas te cuestan un CP así que ve por ellas te deseo mucha suerte. Por cierto ya subí el video para que puedas conseguir giros gratis en la ruleta de Halloween y también un personaje. Si te gustó el video un like, si eres nuevo suscríbete y nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Adiós.